Este martes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la escultura de la joven Bea Mahak será la que sustituye a Cristóbal Colón sobre Paseo de la Reforma. Dicha obra representará a la mujer indígena en México. En compañía de integrantes del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Antropología, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y de la Secretaría de Obras Local, la mandataria capitalina presentó el proyecto. Y el darle este espacio tan especial a las mujeres indígenas tiene un gran simbolismo en nuestra ciudad. Es un reconocimiento a cómo quedó en la ciudad y en nuestro país, lamentablemente después de la colonia, una historia de clasismo, de racismo que viene desde la colonia y cómo quien ha sido la más discriminada o las más discriminadas son precisamente las mujeres indígenas. Sheinbaum Pardo expuso que la obra fue encontrada el 1 de enero de 2021 en la comunidad de Hidalgo a Mahak, municipio de Álamo de Mapache, en Veracruz, y actualmente es exhibida en el Museo de Antropología e Historia y, de acuerdo con la mandataria local, se hará una réplica para colocarla en la glorieta de Colón.